Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... No sé si la palabra es tiempo Si soy ahí pintando un cuadro ni siquiera lo contemplo Vale, pues si me sientes algo Y los relojes derritiéndose en el marco Los relojes derritiéndose Entonces no me jodas Eso ve que qué acojona Los relojes no se derriten, broda Los relojes se convierten en personas Los relojes se convierten en personas Las personas se convierten en puntos dentro de un sonar Tú sabes de verdad no te acojona El filial del Alavés jugando contra el Barcelona No, no ponen puntos para sonar en la sonar Hay personas que solo quieren poner punto y comas Así que no me jodas, he ganado Punto y que la comas Si has ganado será por potra Es punto y comas Se acaba una historia cuando empieza otra Que digas eso es una tontería Porque tu libertad acaba donde comienza la vida Una historia acaba cuando empieza otra Entonces tú eres más viejo, te has aceptado la derrota Loco, que tú eres un idiota Que vas con el manza y te tiene de mascota Diciendo eso te hago la cruz Diciendo eso sabes que no me conoces No es que yo acepte que sea más viejo Es que acepto que el tiempo pasa igual para todos los relojes El tiempo pasa para todos los relojes Me acabas de comer los cojones Se ve que en batallas tú tampoco me conoces Porque sabrías de sobra que tienes que evitar el roce Tiempo ¡Qué batallón! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! Son dos rondas ¿Qué temática? Winnie, ¿quieres decir algo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, la siguiente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El exorcismo da vuelta a la cabeza Se mete Cruz de Cristo y bien que le entra Se queda con los clavos para dentro Eso es lo que da vuelta dentro de su existencia Dentro de su existencia eso es lo que te renta Pues claro que a ti sí que te entra Porque esperas solo con las piernas bien abiertas Y esperas a tu marido como a la hija del puta Berta La hija del puta Berta ¿Por qué me gritas? ¿Te piensas que no te vale con palabras? Es verdad que me renta y que me entra por el mismo oído Pero no espera a ver cuando salga Cuando sale es obvio y está podrido Porque no es lo mismo Lo que has vivido que lo que has servido Que lo que has servido no me sirve Cuando te escuchan hablar sangran los oídos de la Virgen Llora Jesucristo en otro lugar Hasta te lo preguntó la finge Llora el tercer día Porque la Virgen decide que ha nacido el Mesías Llora el tercer día Hasta la de Guadalupe va gritando ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y qué cojones? Me estás diciendo ahora Con las repeticiones Te ganan todos los patrones No elige al Mesías Nadie elige bendiciones Ni tampoco maldiciones Y a ti te ha tocado la más útida Que es caer dentro de las bermudas Dentro de las termopilas Te pongo el termo y pilas Porque has caído dentro de una barracuda ¡Cacuda! ¡Vale! ¡Eso es buena, bro! ¡Eh, jurado! ¡Se valoran las dos! No, lo digo por si acaso, coño En tres, dos, uno ¿Y ahora qué? Dos pa' dos ¡Está dura! ¡Una palabra, pa! ¡Joker! ¡Una palabra! En tres, dos, uno ¡Hay tiempo! Cypress, prim Yo como Gil Te dicen Cypress, Gil Cállate, Sovich Ten cuidado, puta Que te tengo que partir Porque hoy el Madrid Sur Se va a comer a todo Madrid Hablando de Cypress, Gil Tú no les conoces Así que conmigo Como decías Evita el roce ¿Sabes por qué no les conoces? Como Cypress, Gil Siempre hay un rostro Para cada cara del monte Lo siento mucho, mi pana Hablar de lo que no conoces Es cosa muy clara Con eso acabas tú de definir al panorama El mismo que te aclama Y el mismo en el que tú mandas Él no manda en nada Porque, ¿sabes? Mira, tiene dentro su mandala Está dando vueltas en propias órbitas Porque nunca llega el día de mañana El día de mañana, puta Escucha, que concentro Si quiero, suero, te reviento Hablando de mandala Si quieres, te contesto Porque poco a poco Lo de fuera se come adentro Lo de dentro sale fuera Y tú no entiendes nada Así que no me hables de mandala Está claro que yo mando en el panorama Subiendo la misma escalera De la que me empujaban De la que me empujaban Cretino Por la misma que en psicosis Más de uno ya ha caído Lo siento Tenías tú que contestar al M Y tú no tienes la excusa De no contestar a un amigo Has intentado Pero por casi, chaval Lo de psicosis era una bañera Ahora has muerto en pedazos Con el Breaking Bad En Breaking Bad Tú eres como Annabelle En un mundo de cristal A tomar por culo subnormal Te he ganado antes Y ahora otra vez subnormal No sé si no lo pillas Con la misma esa que dices Y todo es tu colega Es un piltrafilla Esto es una batalla O sea, es una guerrilla No son amigos Son puntos dentro de la misma mirilla De la misma mirilla Tú eres chaplin Dentro de la guerrilla Ahí es muy fácil Darte con la misma bomba Que tú tirabas La misma que hace tiempo Lo mismo que criticabas No he criticado nada A tu alto ritmo Estoy hasta la polla De que digas siempre lo mismo Pensaba que era Breaking Bad Pero son cucarachas De Black Mirror ¡No! Miradomelo, Dice Tres, dos, uno Se la llevan Tuella y